Feliz, feliz Navidad, Incha del River. Hoy festejamos Navidad y festejamos el año más glorioso del River Plate. Gracias por vernos, gracias por estar ahí y orgulloso de haber salido el video del River Institucional. Así que muchas gracias. Así es. Para todos aquellos que hacen comentarios de todo el país, la familia Peralta de Santa Lucía Corriente, les mandamos una feliz Navidad. Gloria por nuestro querido River Plate, que este año nos ha dado las satisfacciones más grandes de la historia. Gracias por todos los comentarios, como decía Federico, Saúl, José, Carlos, quienes hablan, Falta Ernesto y Gutiérrez, amigos del alma que hoy no están, por razones obvias. En nombre de ellos, felicidades a todos de todas partes del mundo donde nos ven. Arriba, viva Argentina, viva River.